¿Qué opina que el gobernador va a decidir la presidencia de la república? Porque es una persona que ha hablado con los maestros, ha hablado con la sociedad, está resolviendo problemas sociales, está atendiendo al público. Y me gustó mucho su informe, señor. Quisiera que por favor nos platicara qué opina de su informe y este próximo gobernador que después de esta presidencia posiblemente sea el próximo presidente de la república. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que es muy prematuro pensar en este momento en lo que va a definirse a nivel estatal. Todavía vamos a sacar la convocatoria. Hoy a nivel federal está delineada ya la ruta electoral. Vamos ya a llevar a los mejores hombres y mujeres a las candidaturas al Senado de la república, a las candidaturas a diputados federales y vamos a hacer que este proyecto alternativo en este país, con apoyo del gobernador Aguirre, con apoyo de los actores políticos, porque él es un actor político, él es perredista y es un hombre solidario, responsable, que va a ponerse la camiseta del perredir y logrará poner un grano de arena para la construcción de un proyecto alternativo. Agradecerte la oportunidad. No, señor, para redes a nivel mundial, más de un millón de gente, donde lo tengo como amigo. Un mensaje para todos los amigos de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Europa, Estados Unidos y Canadá. Saludarles, saludarles, decirles que desde este humilde municipio de Acapulco, desde un distrito pobre, desde un distrito con carencias, les mandamos un abrazo, les mandamos hoy un saludo afectuoso y les decimos que aquí hay gente de trabajo y que vengan a Acapulco, que es un lugar seguro, que es un lugar hermoso. Gracias. Claudio Velázquez, diputado local por el distrito de Acapulco.